Joker on the motherfucking beat Que onda mi raza Este es un freestyle Para el barrio Ya se la saben El pinche Joker Esto es para el barrio que aquí yo represento Puro Sur 13 ya saben no les miento Nada más les digo para que anden a las vivas Aquí mis homies se ponen bien pilas Ellos saben que las pinches calles hablan mucho Por eso no se cuenta lo que uno anda haciendo Porque a los haters les gusta andar hablando Pero si los miro me quieren dar la mano Chinguen a su mare pinche bola de culeros Yo lo hice solo ahora para que los quiero Cuando siempre quieren algo ahora ya me buscan Búscale mejor porque a mi no me importa Dices que eres un firme camarada Pero yo no miro que le pongan a nada Saben que mi raza es la más pinche pesada Por eso esa gente nunca nos dice nada Si dicen que son raza Pues apoyen a la raza Cuando chingados nos vamos para arriba Cuando no apoyan Pero buenos para andar hablando Gracias a esos que si le atoran bien machín Ya se la saben La raza unida Jamás será vencida Ha 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 way也 distrito social tal a mí It's just weeks before I I Gracias.